Mi nombre es María José, yo soy de Concepción, soy mamá de un niño transgénero de 15 años. Este no es un drama, es una historia humana de una familia como la suya o como la mía. Es la historia de María José y su hijo Javier, que luego de una difícil infancia logró encontrar respuesta a sus cuestionamientos internos. Javier es un niño de 15 años y es transgénero. Siempre tuvo una infancia un poco conflictiva, aunque tenía todo para ser feliz. En realidad siempre estuvo con mucha rabia acumulada, que no entendíamos por qué. Y en este proceso, cuando él creció, de llevarlo a psicólogos, a psiquiatras y un montón de cosas, nos dimos cuenta de que tenía un tema con su género. María José cuenta que gracias al reportaje de contacto que ahondó en la realidad de los niños trans, su familia logra entender que su hijo también vive en un cuerpo que no le corresponde. Es ahí cuando empieza a cambiar esta relación que los tuvo por años alejados. Ella dice que por ignorancia y desinformación pudo perder a su hijo. Sin embargo, hoy son un equipo inseparable, que lucha por la identidad de género. Hoy en día la relación yo creo que ha mejorado montones. Nunca tuvimos una mala relación, pero sí no tuvimos buena comunicación porque faltaba información, no sabíamos lo que le pasaba a él, tuvimos roces, tuvimos un alejamiento importante, que en la medida que él ya es Javier y lo apoyamos, hoy en día nos queremos mucho, estamos con una relación muy apegada, muy cercana y muy de lucha por su identidad de género en la sociedad. Javier dejó el colegio al que asistía desde kinder, pues al desconocer ella la identidad de género de él, lo matriculó en un colegio de niñas, eso hasta primero medio, donde decide finalmente retirarlo de clases. El Javier no va al colegio porque nosotros lamentablemente, como no teníamos información de lo que es ser un niño transgénero, y no pudimos identificar esta realidad en su primera infancia, lo pusimos en un colegio de mujeres. Esto significa que cuando él ya era Javier, todavía sigue en ese colegio de mujeres, por lo tanto lo tuvimos que sacar porque estaba dentro de una realidad que correspondía al grupo de sexo o de género femenino, digamos. María José nos autoriza previamente, mediante documento firmado, a conversar con Javier. También nos solicita explícitamente no revelar su apellido por razones personales. Cuando era chico, como cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que no era como todas las niñas, y cuando era más grande todavía me di cuenta que era un niño, y solía decírselo a mis profes y todo eso, y mis profes siempre me decían que estaba mal y me retaban. Como a esa edad, hace como a los cinco años me empecé a dar cuenta que estaba mal hacer esto, porque me decían que estaba mal hacer cosas de hombre. Como a esa edad me dio depresión y comencé cortándome, haciéndome daño, e incluso una vez intenté suicidarme. Ambos saben que no será tarea fácil lograr que esta sociedad se informe, comprenda y respete a personas trans. Sin embargo, Javier y su madre están convencidos que esta es una lucha que merece tener un final feliz. Lo que yo quiero en el fondo es que la gente tenga la valentía, los papás, de decir a mi hijo no le va a pasar nada. Es un derecho de mi hijo, luchemos por ello y hagámoslo felices. A los niños y a la gente también que es más grande, que sabe que es trans, que no tenga miedo de contarlo, porque se siente mucho mejor cuando eres tú mismo que cuando te estás escondiendo. Y a los papás les diría que se abrieran un poco más de mente y que investigaran antes de decir cosas que puedan herir a su hijo. María José alza la voz respecto de los derechos de Javier que necesita sean respetados. Hace un llamado de denuncia ante un sistema legal que no considera la identidad de género dentro de sus opciones. Y aunque sabe que las críticas vendrán, que la discriminación en nuestro país siempre está latente, ellas dejan claro por qué quiere que su caso sea conocido. La sociedad no está preparada para tolerarlo ni menos respetarlo. Yo solo quiero entregar el mensaje a los papás que tengan valentía, que en realidad no pasa nada. No se nos cae un brazo ni nos sale un tercer ojo como siempre he dicho. Por lo tanto, que se atrevan, se atrevan a luchar por la identidad de sus hijos. ¡Guau! Mujeres como María José Spazzo, la madre de Javier. Y como el mismo Javier, es lo que hace falta en nuestra sociedad, es lo que hace falta en nuestro país. Que tengan la valentía, que tengan la fuerza, que tengan el poder y la convicción de plantear una temática, de plantear un tema que los acongoja, que los ha hecho autoflagilarse en algún momento, quizás intentar atentar contra su vida por el sentirse enclaustrado en su propio cuerpo. Javier, un abrazo enorme para ti. Sigue dando tu lucha porque necesitamos que jóvenes como tú visualicen este problema y hagan que la sociedad finalmente la debata y también, de alguna manera, poco a poco la comience a aceptar. Sergio, ¿qué hace una familia? ¿Cómo enfrenta a una familia el hecho de tener un hijo transgénero, un hijo trans? Porque muchas veces hemos visto que en un principio se niegan y se encierran y lo rechazan incluso. ¿Qué hay que hacer para dar ese primer paso de aceptación? Ya, mira, me gusta eso porque me ha tocado pacientes así. Y lo que normalmente llegan a la consulta, ponte tú para que tú le hagas un tratamiento psicológico o hasta una hipnosis, para que cambie de género, porque sienten que, entre comillas, sin decirlo, es como un defecto. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero que tiene que aprender la familia es a darse cuenta que su expectativa de un buen hijo no tiene que ver respecto a su sexualidad, ¿me entiendes? O a su identidad de género, ¿me entiendes? Tiene que ver mucho más con cómo esta persona se desarrolla en la vida, cómo es con ellos. Entonces, el primer tema es un shock. Los papás naturalmente van a tener un shock porque no es lo que está dentro de su cerebro, ¿me entiendes? No es lo que esperaban. Entonces, va a tener que pasar cierto tiempo para que ellos puedan asimilar esta información. Una cosa que, lamentablemente, no está mucho en los medios, ni siquiera en los medios que defienden agrupaciones en este país. Porque el tema del transgénero es un tema cerebral. El sexo se hace a través de esto. Y hay ciertas áreas del cerebro que son muy diferentes a las personas transgénero, que son equivalentes a las personas del otro género. Por ejemplo, un investigador... Por eso se habla de que, en el caso de Javier, es un hombre atrapado en un cuerpo mujer. Exactamente. Entonces, a los 4 o 5 años, él ya se sentía así, se va a sentir siempre así, no importa lo que tú hagas. Tiene que entender que es algo estructural. Y que tiene que ver con una elección. Claro, y por eso dicen, ay, pero ¿cómo tan chiquititos saben? Porque, claro, porque sea un tema cerebral de chiquititos, se dan cuenta, efectivamente. Yo digo primero, Sergio, yo creo que también uno tiene que aceptar como va, antes vamos con un Twitter. Sebastián Peña dice lo siguiente, hermosa la historia de esa madre comprensible que apoya y que quiera a su hijo. Aún falta política para la comunidad trans. Y en ese sentido, yo le saco el sombrero a María José, porque ella dice, y nos escribió para contar su historia de ella con Javier, porque mucho tiempo estuvieron desencontrados, mucho tiempo ella no sabía lo que le pasaba a su hijo. Y en algún momento dice, yo tuve a esto de perderlo. Y finalmente, ella logró comprender lo que le sucedía a Javier, lo logró trabajar, lo apoyó en este camino que no ha sido fácil, que tal como decía, esta sociedad no está preparada porque no es una sociedad inclusiva y mucho menos, o sea, no es tolerante, va a ser inclusiva. Y ella contó su historia a partir de esto para algo, para marcar, para hacerlo comentar en la sociedad, para lo que ella está haciendo. Sí, claro, sí, yo encuentro toda una valentía, de un coraje gigantesco. Hablaron con nosotros extensamente, nos relataron esta historia de lucha, de lucha no solamente por enfrentar un tema que puede ser problemático en muchas familias, sino que para poder visualizar este tema en nuestra sociedad. Este es su relato, miren. Nunca fue muy femenino, de cosas rosadas y todas esas cosas. Por lo tanto, yo siempre respeté sus gustos, pensando que en realidad era una niña con gustos diversos y que era sumamente respetable. Por lo tanto, su pieza siempre fue como un insecto, digamos. Nunca tuvo nada muy femenino. Y su ropa, en la medida que fue creciendo, fue cambiando los gustos y obviamente pasó de colores vivos a colores que identificaran más su género como hombre. Niños que están pensando en un suicidio, niños que están haciendo agredidos por sus pritales porque no coinciden con su identidad de género. Cuando yo viví esta realidad con Javier, hubiese agradecido que alguien me hubiese dicho no va a pasar nada, no tengas miedo. Que pierdan el miedo, que se informen, que se acerquen, que luchen por la identidad y género de sus hijos, por esta realidad que no le hace mal absolutamente a nadie, que es un derecho, hacer quienes son y enfrentar el mundo como lo estoy haciendo yo y como lo están haciendo otros papás. El aplauso para María José, de verdad, me emociona mucho escuchar sus palabras porque ella habla de... Claro, uno cuando es padre tiene muchos miedos, pero cuando se topa con no lo que tú imaginas en tu cabeza, que no sé por qué uno en la cabeza imagina, finalmente uno tiene que luchar contra esos miedos y eso no es fácil. Claro, y sabes lo otro que yo creo que todos los papás nos enfrentamos a eso, que uno no es que, a ver, no es que desconfíe de su hijo o no quiera a su hijo como es, porque ella ama a su hijo, ama a Javier, lo quiere como es y lo va a ayudar a hacer lo que quiere, pero le da una lata y debe dar una lata terrible enfrentarse a una sociedad que no está preparada para tu hijo, que miedo, que miedo que... Imagínate ella que ni siquiera puede ir al colegio y llamarse como se llama. O sea, es fuertísimo, o sea, no solo uno se enfrenta diario con eso, de que a uno le da miedo que a tu hijo lo asalten, que a uno le da miedo que a tu hijo le peguen, que a uno le da miedo que su hijo se meta en un problema. Imagínate, además de eso, tienes toda una sociedad que está en contra y que te dice que tu hijo no es normal. Me acuerdo mucho del testimonio de... ¿Se acuerdan de que hace un tiempo apareció también en contacto una historia súper parecida? De Andrea, que uno como mamá, como papá, lo único que nos generaba era admiración y aplauso cuando la vimos. Y hay una frase del padre de Andy que a mí me llamó mucho la atención, que fue cuando ellos lograron hacer cambiar y decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra realidad, vamos a cambiar. Cuando les dijeron de que el 40% de los niños trans, o sea, estadísticamente, el 40% más trataba de atentar contra su propia vida. O sea, de niños adolescentes, en el fondo de los niños que son transgénero, el 40% más trataba de atentar contra su propia vida. Entonces, un poco, ahí es cuando el padre... No, 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 perdona, atenta contra su vida, hay un 40% de suicidio. Sí, pero por eso, al punto de que atentaba, no sé si eran efectivos o no, pero entonces eso finalmente lo que a esos padres les ha dicho, yo no quiero que mi hijo termine en esto. Exactamente. Y por eso, ¿sabes qué, Connie? Nosotros como programa estamos tremendamente emocionados y orgullosos y agradecemos a María José y a Javier que hayan querido contar su historia con nosotros. Son ellos los que efectivamente nos llamaron porque quieren sensibilizar a la sociedad con un tema que es una realidad, que ellos no tienen por qué esconder, que ellos quieren vivir abiertamente y ayudar quizás en este proceso a otros padres que se ven enfrentados en estos momentos a estas mismas disyuntivas y que no saben cómo hacerlo. Hablamos con Javier, Javier quiso contar él de su propia boca su historia, mostrarnos sus heridas, de cómo finalmente esto lo atormentaba y hoy día es un niño, un joven ya, completamente feliz. Se lo vamos a mostrar por la vuelta a esta breve pausa. Una pausa y ya volvemos. Buenas noches, amigos míos, 10 de la mañana con 52 Minutos. Hoy conociendo una historia maravillosa de lucha de una madre de María José Saso y de su hijo Javier, un joven transgénero. María José está al otro lado de la línea, está en contacto telefónico con nosotros. María José, te mandamos un beso gigantesco. Gracias por estar con nosotros también en vivo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a ustedes por este espacio. Nosotros nos sentimos honrados de que tú nos hayas abierto tu corazón y la historia de tu hijo también aquí en el programa. María José, tenemos muchas preguntas, queremos hablar mucho respecto a lo que has vivido y a la lucha que estás dando, pero también queremos recordar las palabras de tu hijo Javier que nos dio. Mira. Han habido otras cosas difíciles como el contarle a mi familia, el saber que algunas personas no lo aceptan tanto como otras, el que las cosas que la gente dice, el no poder estudiar, el no poder tener amigos o el no sentirme tan cómodo cuando conozco a gente porque como que todos se dan cuenta y tengo que explicarle y la mayoría de las personas dicen cosas feas cuando les explico. Tener que explicar cosas, tener que expresarme, sentirme un poco, claro, inaceptada por el resto. María José, ¿cómo enfrentas tú en una primera instancia cuando te das cuenta realmente de lo que está sucediendo con tu hijo Javier? Mira, yo creo que en primera instancia es lo mismo que me pasa a todos los papás, que es un profundo miedo, un terror a lo que va a pasar, a la falta de información, a la sociedad. Ah, es miedo. Esa es la primera gran barrera que tuve que enfrentar, diga. ¿Cómo se pasa ese miedo, María José? Porque finalmente yo creo que a todos nos ponemos en el lugar y uno dice, claro, miedo. ¿Pero cómo pudiste dar esa barrera? Porque uno te escucha tu testimonio y es un testimonio cargado de amor, o sea que nos genera admiración, aplauso. Entonces, ¿cómo quebraste ese miedo? Exactamente con eso, pues con amor. Yo creo que es tanto el amor que te tengo a mi hijo creo que es una deuda con él muchos años que no lo escuché, no lo miré, no lo leí, no lo entendí, que creía que dándole comida a colegio, el saludo de cumpleaños, el regalo de cumpleaños estaba bien. Entonces siento que es una deuda con él y desde ahí, del amor luché y como muchas mamás, porque no soy la única aquí en el sur, en Santiago, en todas partes muchas mamás que están en lo mismo que yo. María José, yo tuve la oportunidad de estar en el Transfest el sábado, habla Jaime Coloma, no te vi, no te conocí, por lo menos ahí, conocí obviamente a otras mamás, pero yo aquí, aquí me falta una pata y lo digo porque, porque creo que estamos al de los papás, los hombres. ¿Qué es lo que pasa con el papá de Javier? Yo creo que lo mismo, también se le produjo una gran dificultad al enfrentar el tema con mucha información, pero también predominó el amor, el cariño por su hijo y también ha ido contra todo para apoyarlo en lo máximo y con todo el cariño. O sea, un papá presente y choro, digamos, no estos papás cobardes. No, para nada. Qué bueno. Yo soy súper, súper aperrado, siempre ha sido así y no tuve nunca ninguna duda que a pesar de las dificultades también iba a ser la pasión. Oye María José, queremos, tenemos muchas, a ver, muchas cosas que decir, en el fondo entiendo que tus palabras tienen que convocar un cambio en nuestra sociedad. Javier se enfrenta lamentablemente a una sociedad, como tú dices, que es muy ignorante en estos temas todavía. Prejuiciosa. Prejuiciosa. Él no puede ir al colegio. Una sociedad discriminadora. Discriminadora, absolutamente. Pero además, no puede ir al colegio, no puede tener amigos, él lo dice ahí. No se atreve a tener amigos. ¿Qué es lo que estás buscando tú con tus palabras? ¿Cuál es el cambio que quieres para esta sociedad? Mira, el cambio principal que yo quiero provocar es que la sociedad respete. Nosotros no pedimos que estén de acuerdo, que lo entiendan, que personas de distintas entidades o de religiones o qué sé yo, estén de acuerdo y nos aplauden y no, pero sí que nos respeten, que respeten a mi hijo en la calle, que respeten, no sé, mi hijo en la salud, en la educación, y que lo respeten como Javier, su identidad, el género, lo que es, así como nosotros también respetamos al resto. Y que los demás también luchen, porque el problema no somos nosotros, es la sociedad, pero nosotros también somos la sociedad. Por lo tanto, el cambio tiene que partir desde nosotros como sociedad. Y si yo no hablo y no hablo a otras mamás, la sociedad no va a cambiar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, María José, pero dentro de eso también está el temor que uno tiene como madre a la discriminación. ¿Cómo lo has manejado tú con Javier? ¿Cómo lo has manejado como familia? Javier, ¿ha tenido que enfrentar ya momentos de discriminación, que es como lo que es la pesadilla de cualquier madre, y sobre todo nosotros que luchamos por causas públicamente? Bueno, por eso mismo estoy acá, porque nosotros la única herramienta de lucha contra la discriminación hoy en día es teniendo a mi hijo encerrado en la casa. O sea, no va al colegio. No va al colegio, por lo mismo, porque estaba en un colegio de niñas, donde había miradas, donde había risas, donde había burlas, no de todo el mundo. Los profesores 100% apoyo, nada que decir. ¿Y qué pasaba contigo como mamá en esos momentos que veías que tu hijo había tomado finalmente la decisión de reconocerse? ¿Y aceptarse tal cual es? ¿Y que habían niñas que por desconocimiento se burlaban de él? Mira, había un profundo dolor, pero también desde este dolor hice una guerra. Hice una lucha de decirle a mi hijo, nunca digas no, vamos para adelante, hagámoslo, muéstrate, tú estás bien, el resto está mal, y vamos educando hasta desde el morbo. O sea, de una risa, vamos a educar, vamos a decir, ¿por qué te ríes? Compercémoslo. Esa es mi bandera de lucha, digamos. Bueno, en algún momento también hay rabia, en algún momento también hay dolor. ¿Cómo enfrentaste y divertiste esa situación? Pero no hay mucho tiempo para que haya dolor, en realidad, porque nosotros somos los responsables de que nuestros hijos estén bien. Entonces, de verdad que creo que no he tenido el tiempo de sentarme a llorar, por ejemplo. María José, yo soy papá y no hay nada que me dé más pena que ver a uno de mis hijos sufrir. ¿A quién afecta más la discriminación, el prejuicio, las palabras dolorosas, las burlas? ¿A Javier o a ti? Mira, yo creo que de las dos formas, él es una persona súper fuerte. Yo creo que a los dos nos afecta, pero yo creo que le afecta más a él, porque a él lo está limitando en su vida. Yo tengo mi vida resuelta como una mujer, y él tiene todo un futuro que se tiene que, hoy en día, digamos, encauzar. Entonces, definitivamente yo creo que lo afecta a él más que a mí, porque a mí me da pena, pero yo tengo que ser fuerte por él, y por otros niños también, y demostrarle a la sociedad que no pasa nada por tener un hijo transgénero. María José, te queremos agradecer, te mandamos un beso gigante a ti, a Javier, al papá de Javier, porque la lucha que han decidido tomar no es menor, es una lucha que va a continuar durante muchos meses, es un sacrificio también por ir en ayuda de otros niños y otros jóvenes que también pueden estar pasando por lo mismo y que no tienen la suerte de tenerte a ti como mamá, y que sus papás finalmente no los aceptan tan cual son. Te mandamos un beso gigante, por supuesto, ojalá que se regularice la situación de Javier, que pueda volver a ser una vida normal, a ir al colegio. ¿Puedo hacer un último llamado? Sí, yo también. A la despatoligia, ¿se son? Eso, eso. Despatologización de las personas trans, también un llamado a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, a que exista una ley de identidad de género, porque eso es lo que necesitan personas como Javier, que quieren que se reconozca como personas, como tal. Y un llamado también a la... Muy bien. No, quería decirles algo muy importante, porque, insisto, lo que decía la Ales es fundamental, la despatologización de las personas trans, pero también los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. No puede ser que nosotros no patologicemos lo que es patologizable, la transfobia es una patología, la homofobia es una patología, esa es la patología. El odio a la persona distinta es una patología. Ahí está, no está en la persona distinta, no podemos seguir viendo la enfermedad o la patología en el distinto, tenemos que verlo donde está este tema. Yo creo que es súper, súper importante eso. Y nada, un abrazo gigante para ellos, la verdad es que a los trans les cuesta, y no solamente a los trans, a muchas personas que tienen otras formas de vida. Y para cerrar este tema de esta relación maravillosa entre un hijo y su madre, Javier escribió recién en su Twitter, que estaba muy orgulloso a la madre que tenía, muy agradecido, por cómo ella había sido de valiente de enfrentar y dar esta lucha también por él. Una familia potente y un aplauso que se llevan con todo nuestro cariño.